¡Suscríbete al canal! 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 Para matarlos Parece ser, ¿no? Venga, aquí hay un número bastante grande de enemigos No, ahora no quiero utilizar el meteorito Porque ya he matado a unos cuantos Ya lo que queréis aquí No valéis para nada No es por menospreciar, ¿eh? No es por nada Solamente queda el chamán de carne Que es el invocador Seguramente invoque aquí a alguien correcto Es que lo sabía Lo sabía que iba a invocar Indulidor de carne A ver Ya que estamos, vamos a seguir por aquí Por la izquierda, por el oeste Testamento de Arraki Parte 8 Vale, por aquí ya no se puede ir Así es que vamos por arriba Lo perdieron hace mucho tiempo Y aún hoy permanece oculto Dios, por aquí Bueno, aquí voy a lanzar meteorito Porque estoy viendo que ¿Habéis visto? ¿Lo habéis visto ahora mejor? Un millón de daño con meteorito Auténtica pasada Demolición, ¿eh? Alicante Hace stramos hasta en los élites Ya lo he comprobado Y hace, bueno, un DLC total De los campeones Tengo ganas de probarlo Con un boss Tipo de zona Adria Puede ser la próxima Que lo prueben En gran boss Para ver en combate Real De estos Serios Cuanto daño Puedo llegar a hacer Vamos a entrar Por la parte de arriba Vamos a seguir por arriba Por arriba Por arriba Si no es por ahí Pues, bueno Buscaríamos otra Alternativa Otro camino alternativo Estamos arrastrando De todo, de todo, de todo En el momento en el que me pare ¿Qué va a ser ahora? Fijaos Todo lo que viene El templario parece que está muerto No No Está muerto, no No, no está muerto Tío, aguanta ahí Valiente A ver Por aquí Estamos un poco Interesante No me podré colar por aquí No, no No, yo no había cerrado la puerta Me parece bien Me parece Correcto Que queráis vuestro Vuestro minutito de gloria ¿Quién quiere? ¿Quién quiere gloria? ¿Quién quiere salir en el temple? ¿Quién? ¿Vosotros? Venga, venid para acá Os daré vuestro minutito de gloria Ok ¿Veis? Todos contentos Es que no pasa nada Arcón resplandeciente Legendario Legendario Sí, claro ¿Cómo no? Legendario Bueno, nos han dado un Un diamante Que yo creo que todavía No No he engazado No, no Es que no he engazado todavía ningún Ningún diamante Todavía no me he hecho un personaje Tan, tan, tan Defensivo Como para engazar diamante Otro segmento de Rakis Porque Más 16% de daño contra élites Menos 10% de tiempo de reutilización Cuidado que me está bajando bastante la vida De todas las habilidades Y 62 puntos de resistencia A los elementos Que es lo que más Me llama la atención Lo que más me gusta Esa resistencia a todos los elementos Bueno Sí Supongo que engarzaré alguno por probarlo Y claro No te puedo decir que algo no me gusta Si no lo he probado De modo que Probaré Engarzar los diamantes Si merece la pena Más que la vitalidad Por ejemplo Entonces hacérmelo De vitalidad Me lo hago de resistencia Sí Puedo Puedo probarlo Mandar ahora del dragstriptor Tormenta de truenos Vampirismo Reflejo de daño Encantamiento de veneno Lo tiene Todo A ver Te pongo aquí Y así también Te estoy haciendo daño con la cadena Venga Y ya no le queda nada A este élite Chocame Uy 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 Como odio a gente Así que se pueda Escaullir tan fácilmente ¿En serio te vas a ir Con ese golpe de vida? Ya decía yo Sigamos Más restos Más restos Un nazi Parece que por aquí Tampoco va a ser No tiene pinta Tiene más pinta De llegar a un sitio Sin salida Ojalá me equivoque A ver A ver Otro sitio amplio Donde puedo hacer Martillo bendito Sí Ardez bajo la luz Pero no os habéis ganado Ese Ese meteorito Que tengo aquí Guardado Solamente para Ocasiones especiales Aunque bueno Lo podría utilizar En cualquier momento Porque tiene ¿Cuánto? 60 segundos De repente Vamos a cogernos Este poder de De Nepal Para hacer más daño Ok Seguimos Mientras nuestro templario Carga A los enemigos A ver Uy 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 Balata What the fuck Balata Bola de escalabajo No sé dónde estaba La verdad Pero ha saltado Hacia arriba Necesito más Bola de escalabajo Bueno estamos aquí Tres pegando Y el tío aguanta Como un campeón Nunca mejor visto Ja ja Si saco malo Nada Está muerto Está muerto Bye bye Nosotros seguimos Una vez más Barricadas Uy Que problema De barricadas Como eso Fuera para frenar Demonios Mother of God 77 muertos Con un golpe Yo no quiero Decir nada Luego Luego me llaman Abusón Luego me llaman Abusón A ver Porque no tenemos Póleras Hay aquí Un gran número De enemigos Quiero meteorito Quiero meteorito Meteorito Fijaos Me ha abierto La puerta Pero Pero de repente Rematamos ahora Con un martillo Bendito Eso es Y bueno Pues si queda aquí Hay tantos Medivos Vamos a soltar También a los Arqueros Correcto Vamos a terminar Primero con el Samán Como ya sabemos Eso En que vosotros Terminad el trabajo Mientras yo voy Recogiendo por aquí Algunos objetos Me dejan Claro He visto Lo visto No me dejan Mucho Buena carga Ahí Templario Buena carga Stuneando Al Al enemigo Riqueza Imaginable Y que me han dado Para tanta riqueza Rubi marquesa De estos O En serio Está cerrado Este sitio Bueno Bueno Pues nos vamos a ir Por esa otra parte ¿No? Porque por aquí Supongo No Por aquí También puedo ir Pero supongo Que esto Esto irá junto ¿Verdad? De aquí a aquí Así es que nada Voy a ir por esta parte Vamos a ver si tenemos Más suerte Por aquí Venga Supongo que sí Que habrá más suerte Por esa zona Tenía por ir oro Más oro Por aquí A ver A ver A ver ¿Cuántos enemigos Hay aquí? ¿Habéis tenido Suficientes? 19 Ah Poquitos 24 También poquitos Uno por aquí Suelto Nada Uno por aquí Suelto Tampoco nada Tengo por aquí Algunos enemigos Sueltos Que Obviamente No me voy a parar Si me queréis Seguir Me seguís Y si no Pues ahí os quedáis A ver Esta cartera No la había visto yo antes Y bueno No pasa nada Porque no me han dado Ningún Ningún escrito Vamos hacia el norte Ahora A ver si tenemos Más suerte Hacia el norte Nada Ahí Yo no sé por qué Lo toco Si es que la verdad No hay ninguna Gran salón Lo encontramos Lo hemos encontrado Por fin Decía que no No sé por qué Toco los escondidos Porque Siempre quedamos Fuerzos blancos Es que es una tontería Pero bueno Siempre tengo la esperanza De que me puedo Tocar Un objeto Azul Amarillo De sed No sé Legendario Cualquier cosa No tengo ni idea Que es lo que me va a encontrar En el gran salón Aunque me lo puedo imaginar Pero eso Lo vamos a descubrir En el próximo capítulo Así que si os ha gustado Dadle a like Y si no os queréis perder Más Reaper of Souls Suscribiros al canal De acuerdo Pues nada Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego Chau 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 ¡Gracias!